Bienvenido a otro día, bienvenido a otro video, bienvenido a otra aventura chicos. Hoy no vamos a tener una aventura, pero vamos a tener un video muy bonito. Este video va a ser sobre cómo poder llenar el Click to Clear si vas a viajar para Vimini. No había, no hay un video en español de este tutorial, este es un tutorial y pues dije, bueno, por qué no hacer uno. Ok, entonces vamos a empezar. Les voy a dejar en la descripción la página, el website de aquí donde tú puedes llenar el Click to Clear, que es BahamasCustom.gov.bs. Ok, ese es el website. De todas maneras se los voy a dejar en la descripción abajo. Entonces cuando ya vayan aquí a la página, estén adentro de la página, ustedes van a ir aquí donde dice Cruising Permits. Ok, Cruising Permits, le van a dar un clic en Cruising Permits y después van a cliquear acá donde dice Click Here to Login. Ok, eso le dan clic. Les va a mandar a esta página de aquí y ahí ustedes van a ir aquí al casillero amarillo al segundo donde dice Request Cruising Permits. So, le van a dar ahí un clic. Ok, y les va a mandar aquí a esta página. Aquí en esta página ustedes van a ir aquí a la mano izquierda de la pantalla donde dice Payment and Pleasure Craft. Pleasure Craft, le dan clic y van ahí donde dice Create Inbound. So, Create Inbound. So, le dan clic ahí. Y esto es lo que les va a aparecer. Entonces, aquí en el Best Registration Number es donde ustedes van a poner el número de registración de su embarcación. Ok, vamos a inventar uno aquí. Yo voy a poner aquí lógicamente Florida. 0, 0, 50, TP. Ok, así mismo como es su registración, ustedes lo van a poner de la misma manera. Ok, el nombre, el dueño de la persona. Entonces, vamos a poner aquí Juan Morales. Ok, dirección. Vamos a poner aquí 1, 2, 3. Cala Woods. Bueno, aquí Orlando, Florida. 3, 2, 8, 24. Vamos a poner esta dirección ahí. Ok. Intended date to departure. So, la fecha en que usted va a viajar. Ok. So, vamos a poner aquí que vamos a ir no este fin de semana, sino la próxima. Entonces, ponen aquí el día viernes o si quieren ponen el día 4 que van a este fin de semana. Ok. Esto es solamente un ejemplo. Ok. So, vamos a viajar el día 4. Ok. Y aquí van a poner la hora en que ustedes van a salir. Más o menos. Vamos a poner aquí que son las 7 y media. Apply. Y ahí está la hora. Ok. Con la fecha. Custom Port Arrival. So, ¿a dónde es que ustedes van a llegar? Ok. So, si van a ir al Big Game Marina. O déjame ver aquí. Si van a ir. ¿Cuál podemos poner aquí? South Resort. Resort World Marina. Viene siendo esta de acá. ¿Qué es esta de aquí? Esta es la de Fisherman Village. Ok. So, ok. Estamos ahí. Previous Port. So, ¿de dónde? Ok. Vamos a ver acá. Ah. A ver qué sale. A ver qué sale aquí. Si ustedes van a salir de Miami, pues tienen que poner allí de Miami. Miami, que estaba aquí arriba. Este. Entonces, si van a salir allá de Miami. El Next Port. Ok. Voy a poner Bimini. Viene siendo este. Ok. So, ese es el Port donde ustedes van a llegar. Ok. Aquí el nombre de su barco, de su embarcación. El nombre que le van a poner ahí. Ponganle ahí. Peligroso. Vamos a hacer algo ahí. El... 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 El país de registración. Vamos a poner ahí. United States. El número de teléfono del dueño donde se pueden contactar. Ponen aquí. El día que van a llegar. ¿Qué día van a llegar? Vamos a poner aquí que vamos a llegar el mismo día viernes. ¿A qué hora más o menos van a llegar? Supongamos que sales a las siete y media. So, si vas a hacer parada, ocho, pone como nueve y media, nueve y cuarenta de la mañana que estaría llegando. Ok. Apply. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como a esa hora. Ok. Y ahora vamos a ir al port of arrival. Que es el puerto que es el puerto donde va a llegar. Que sería siendo... Bimini. Bimini Bahamas. Ok. Y aquí va a poner Previous Country. Voy a poner United States. El próximo país que es Bahamas. Y el email que tiene que poner. Hay que poner un email ahí. Vamos a poner este email ahí. Ok. De ahí le van a dar a Save. Cuando le den Save, le van a dar este número de PCR. Ok. Este número de PCR que sale aquí en la pantalla. Que dice PCR 7202 39 83 11. Ok. Ustedes tienen... Tómenle foto. Porque es mejor ahora tomarle foto. Porque después ustedes van a necesitar, después que hacen el pago. Van a necesitar poner el número de PCR. Ok. So, ese es el número de PCR. Ok. De una vez que eso ya está ahí, van a ir a Marine. Declaración. Ok. Has there been a board during the... Voy a decir, ni que es of suspect case of place, cólera, yellow fear. So, aquí lo que prácticamente todo esto es un no. Has play, enfermedades, y eso es no. Die on board during the... No. Aquí es todo no. No. Details. Aquí arriba. Clic en. Ok. Ahora ahí ustedes tienen que poner si... El... GPS. Si es que tiene GPS o no tiene GPS. Ponen si es que tiene o no tiene. Purpose of... O de tu visita. Pleasure and recreation. Ok. Alguien me está llamando. Disculpen. Aquí es el material del... 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 Del barco. Fiberglass. El año que fue hecho. Vamos a poner el 2023. Números of mats. Number... Number of cabins. Zero, zero. Value of the vessel. El price de tu bote. ¿Cuánto salió? Vamos a ponerle... Vamos a ponerle cien mil. Ciento... Vamos a ponerle cien cincuenta. Cien cincuenta. Los motores del... Cuántos motores tiene el... En la embarcación. Dos o si tiene uno. Si tiene dos le pone dos. Si tiene uno le pone uno. Beso type. Pleasure craft. Home port. Pone ahí su home port. Acá Miami. El color del hull. Vamos a ponerle blue. Las toneladas del barco. Vamos a ponerle dos. Number of decks. ¿Cuántos decks va a querer? Es uno. Los pies del barco. Vamos a ponerle unos 22. ¿Qué tan ancho es? Vamos a ponerle nueve. Si tienes aquí a la izquierda. Disculpenme. Dice... Number of inboard engines. Si tu barco tiene el motor. Es un inboard. Pones uno o dos. Pero aquí a la mano derecha. Si es outboard. Pones aquí el... Cuántos motores tienes. Si tienes uno o dos. Ok. Si tienes cabina. Si tienes mat. Cero. Save. O aquí aquí. O purpose of visit. También aquí. Hay que darle pleasure and recreation. Ok. So le da aquí. O... Un segundo más. Aquí abajo. Tiene el plus. Dice add news. Total records. O si tú tienes un motor. Que te dice el outboard ahí. Si tú tienes uno. Le vas a cliquear ahí. Vas a poner motor type. Out. El name. Pongale yamaha. Host power. Vamos con el de 150. Save. Cosa que eso le sale ahí. Veo. Ok. Ahí le da un save. Ok. Se le está diciendo para que vaya a confirmar. Si lo que has puesto está correcto. Y de ahí va a poner aquí. Passenger. Detail. So aquí va a tener que poner. Todos los nombres. De. Eh. Los pasajeros que usted. Tiene. Que van a ir con usted. Aquí le da el click. Va a salir si es un crew. Si es un master. O un passenger. El capitán va a tener que ser este. El master. Va a ir el nombre de la persona. El apellido. El número de pasaporte. Y la nacionalidad. Ok. Este pone eso ahí. Y el pasaporte. Aquí. Entonces de ahí. Usted puede clicar acá. Va ahí. Estores. On board. En order. Si usted está llevando. Eh. Un perro. Si usted está llevando. Eh. Pues. Una pistola. No. Usted. Tiene que poner. Toda esa información. Aquí. Si no está llevando nada. No tiene que poner. Absolutamente. Nada. Ve. Animales. Others store tender weapons. Y aquí en la sección de documentos. Tiene que. Upload. El. La registración. El documento de la registración de su bote. Lo tiene que poner aquí. Usted le cliquea. Y aquí le va a salir. Document. Code. Usted va aquí. A ver. Mandatory approval. Resinler. Passport. Aquí está. Pleasure craft. Registration document. Pone aquí en. Choose file. Y aquí usted puede elegir. Eh. Lo que es. El. Si ha tomado la foto. Si lo. Le ha hecho un scam. Y algunos remarks. Que usted puede poner. De ahí le da update. Y eso va a sumar. Ok. Y una vez que usted ya ha hecho todo eso. Le va a dar a sumar. A summary. Va a poner ahí. Le va a salir toda la información. Usted va a validate. De ahí lo va a mandar. A la página de hacer el pago. Usted va a hacer el pago. Y. Después. Eh. Después que usted hace el pago. Usted va a venir aquí mismo. Search inbound. Ok. Miren. Le da un clic. Después de hacer el pago. Porque va a tener que imprimir. Pone aquí. Existing. El rotation number. Que usted va a estar ahí. Vamos. Déjame ir aquí a las fotos. Que tome. Va a poner. Con mayúscula. PCR. Raya. 72. 023. 023. 311. Ok. Y el número de registración de su bote. También pone. Florida. 050. 050. Tp. Lógicamente. Esos son. Nombres. Nombres. Bueno. La información es. Números. Que. Random. Que elegí. Por elegir. Ok. usted le da a submit y aquí le va a aparecer lo que usted ya llenó, usted puede aquí a la mano derecha de la pantalla puede poner view o editar o le da un clic ahí déjame ver aquí, le va a dar la opción, cuando usted le dé un clic a ver si me deja, ok, cuando usted le da un clic a usted le va a dar la opción para poder imprimir el documento que ya llenó y ese documento es el que usted va a llevar ahí a customs, ok, déjame poner aquí otra información pcr-72023 72023 983 11 registración del bote de florida 0050 tp le da clic a submit choose existing down on chair registration number 0050 tp 0050 tp 70 70 023 98 70 023 98 311 choose existing for no drop down oh, disculpen PCR guión 72 72 023 98 311 Florida 0050 TP aquí le va a dar la opción para que usted pueda imprimir el documento que ya llenó usted lo imprime y eso es lo que va a llevar a customs y prácticamente eso es como debería de usted de llenar el click to clear para poder viajar a Bimini Bahamas ahí está y listo prácticamente así es como usted llena el click to clear y ahí está señores espero que este video, este videíto corto haya sido de mucho beneficio para las personas que no saben cómo llenar el click to clear pues espero que este video les pueda funcionar a ustedes así que pues no se olviden de darle like al video suscribirse al canal y nos veremos en nuestra próxima aventura Aventura Aventura